¿Qué onda banda? Aquí Alex Rod Trayéndoles mis más recientes compras Y empecemos con Lo que sería El 310 Con el Settling Between Worlds Que Realmente lo único que quería era el 310 El juego en sí no No me interesa mucho Pero van a decir ¿Por qué? Pude jugarlo antes de Antes de que Comprara este Y bueno Me dejó un poco decepcionado Para ser un Zelda Pero bueno, ese es tema para otra ocasión Lo siguiente que tenemos es Una figura de De Link De Tekken Soy mi fan de Tekken Y esta es la más nueva figura de De la En estilo ¿Cómo se llama? Bishoujo Bishoujo creo que se llama El cual está saliendo toda una serie Esta es la más reciente que he comprado Se va a juntar ahí con las Demas de Mazefec y otras de Tekken que tengo Muy muy chida Luego por acá tenemos We Love Katamari Esta fue Oferta de Viernes Negro Me salió como en 2 dólares Si mal no recuerdo Copia nueva Lo pueden ver Ahora por acá tenemos Otra Del Viernes Negro De Block 2 Para Playstation 3 Muy 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 buen juego de plataformas Muy divertido Tiene un humor muy ¿Cómo se podría decir? Muy bobo Pero a la vez muy inocente Solo he jugado el primero El que salió para Wii El primero es para Wii Y exclusivo Que es muy buen juego Y ya veré Que tal está este O por acá tenemos El Blu-ray De Wolf Children Que acaba de salir Del mismo director De Summer Wars Igualmente Estudio Madhouse Es de Madhouse Excelente Excelente película Muy muy buena Muy recomendable Pero por acá tenemos Un clásico De clásicos La Serie Conduta Original De Captain Harlock Si ya sé Ya estoy viejo Pero pues es De mis series favoritas De todos los tiempos Que por primera vez Este Tiene un lanzamiento Oficial en América Gracias de la Gente de De discoteca Media Que fue esto posible Y siguiendo con La misma gente De discoteca También conseguí este Que es este Una de las películas De Galaxy Express 999 Igualmente Anime clásico Muchos lo conocen Como El tren espacial Y esta es una De las películas De hecho Son tres películas Me encargué las tres Solo me han llegado dos Y esta es la Segunda Esta es la original La de 1970 Y algo Muy muy buenas películas Hulk haciendo ahí Sus cameos Porque Siendo esta parte Del 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 mismo universo De donde el creador Pues tiene mucho que ver Igual Otra oferta de Virnes Negro Beautiful Katamari Para el Xbox Este no recuerdo Cuando salió Pero Este es el precio Que te había marcado Pero No costó eso Salió más barato No recuerdo Cuanto pagué por él Otra oferta de Virnes Negro Que agarre Fue Una que hizo GameStop Que Si bien no me gusta Comprar en GameStop No podía dejar De pasar esta Que Tenía Zero Blade Chronicles En 40 dólares Y Pues de hecho Yo tengo mi copia Como pueden ver Pero Esta la quiero Tanto de backup Como por si Algún día Conozco un Verdadero fan Que se la merezca Ok Ahora El hijo de perra De mi jefe El muy desgraciado Se fue a la BlizzCon Y me dejó Con todo el trabajo Pero al menos Me trajo Cosas Para remediar El asunto En primera Teneros Este La cobija Con el símbolo De la orden Que pues Como todos saben La Orden es la mejor Y la Alianza apesta Si lo dije Alianza apesta Nah Están chidos Los vatos Pero Todo el mundo Sabe que la Orden es la mejor Y Por último Me trajo Esto Que es Este Un set De Mega Bloks Exclusivo De la BlizzCon Que se trata Si lo puedo abrir Porque esta Bien Pinche Difícil Un momento Se trata Del Battlecruiser De Starcraft 2 Que esta Muy Muy Chido Y de hecho Aquí viene Con el Anuncio Que van a sacar Una línea De Mega Bloks De Starcraft 2 En la Primavera Del 2013 Que realmente Es el primero Que veo Y por lo que se ve Va a estar Extremadamente Difícil De De armar Lo cual es Muy bueno Pensé aquí Tardarme Un buen rato Aquí como pueden ver Esta el manual Con todas las piezas Y como ven Va a ser un buen reto Armar esto Muy Muy chido Y pues Así Así si le perdono A mi jefe Que no me haya llevado A la BlizzCon Hijo de perra Pero Como dije Al menos Me trajo algo chido Bueno banda Eso fue Mis más recientes Compras Y Regalos Nos vemos Antes de que se me olvide De nuevo También se olvidó Mencionar Que me llegaron Unos libros Empezando con Este De World of Warcraft De Ultimate Visual Guide Que es prácticamente Un libro Para Ponerte a corriente De Todos los eventos Que han pasado En World of Warcraft Desde Eventos Como dije Facciones Personajes Todo Como ha cambiado Como ha cambiado El terreno Los Últimos eventos Que han pasado La historia De Sideways Es un libro Muy 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 completo Está especialmente Hecho para Gente Que Que quiere Saber Todo lo que ha pasado En World of Warcraft Hasta ahora Y para Alguien nuevo Para que se vaya Adentrando en la serie Viene muy muy bien Explicado Viene con Arte Tanto del juego Como fan art Que está muy muy chido Te explican Prácticamente Todo lo que ha pasado Desde Desde Warcraft Si Desde el primer Warcraft Hasta El último El último patch De World of Warcraft Donde Ves a Saga Rush Que se volvió Medio loco el vato Viene todo 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 explicado Vienen Facciones Vienen Rebeliones Todo lo que te pase Y mañana que ha pasado En el mundo Aquí viene Está muy chido Y también El tamaño del libro Es enorme Luego Por acá Tenemos Un libro De Lore De Dragon Age De World of Teras Volumen 1 Así que Están amenazando Que va a haber Más volúmenes Esto cubriría Todo lo que Pasa En el primer Dragon Age Y De hecho Antes del primer Dragon Age Hasta el final De Dragon Age 2 Igualmente Con Arte Oficial Te ponen Mapa de Teras Es de sus Es de sus inicios De cómo se llegó A fundar la Tierra Todo Este es prácticamente Un libro de lore Así que Viene muchísimo texto Mucho Mucho texto Tanto de razas Como Costumbres Como Clanes Dentro de las mismas Razas Etc 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 Es una lectura Muy Muy Amplia Es Solamente Para fans Realmente Y Te 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 ponen Unos Unos datos Bastante Interesantes Uno Como fan Que Te quedas Así Como que Bueno Y Y entonces Pues si Mi Greg Worden Hizo una diferencia Y Pues la verdad Todavía está Por verse La serie sigue saliendo Y pues vamos a ver Que Es que es lo que pasa Con esa historia Como pueden ver Aquí en el fondo Este va llevando Una línea del tiempo Que va Pasando por todo Lo que es el libro Dando los Detalles más importantes Y acá arriba Te están dando Una descripción De todo Lo que es el mundo Desde animales Criaturas mitológicas Costumbres De cada lugar Facciones Guilds No, no, no Bien increíble Este Este libro En cuanto a lo De Lord Se refiere Muy, muy Completo Y ya Espero Con así Es el Volumen 2 Y ahora Bueno Este ya lo había puesto Pero De todo No lo menciono De nuevo Es el libro Del 25 aniversario De Mega Man Que está muy chido La mera nota Me vienen todos Los diseños De todos los Mega Man Ha habido Si por haber Bueno, no por haber Pero Todos los que han salido Es un libro Muy, muy grueso Y está Relativamente barato Su precio Su precio De Su precio Recomendado De 60 dólares Pero Bueno, yo por ejemplo Lo compré en Amazon Y me salió en 30 Y pues si lo compran En Amazon Este Ellos Prácticamente Lo mandan A cualquier parte Del mundo En cuanto al libro Se trata Los pueden mandar A cualquier parte Del mundo Como pueden ver Aquí vienen Todos los diseños De todos los Mega Man Que ha habido Los sketches Toda la información Y hasta el final Que es lo que más me encanta De estos libros Déjenme ver Es que por aquí venía Bueno No puedo ahorita buscarla Pero Al final Por lo general Al final de estos libros Viene una Entrevista con los creadores Donde te sueltan Cada detalle Que prácticamente Nadie conoce Hasta que sales En estos libros Que es por lo cual Me gusta Me gusta tenerlos Muy, muy chido Luego por acá tenemos Este Este acaba de salir Que es el Los diseños De Persona 4 Arena Official Designs Works Que Ahora si que yo soy fan De todo lo que sea Shin Megami Tensei El Shin Megami Tensei Tal cual El Este Persona Todo Todo lo que tenga que ver Con Shin Megami Tensei Y como pueden ver aquí Al final Viene la Entrevista Que les digo Que viene Normalmente En estos libros Nos sueltan Unos Cuantos detalles Muy padres De lo que De lo que Implica Que los personajes De Persona 3 Y Persona 4 Estren en un nuevo juego Muy, muy interesante Este dato Una lectura Muy recomendable También como pueden ver Viene Todo lo que se En las cutscenes Explicado Cuadro por cuadro Los personajes secundarios Los diseños De cada personaje Sus movimientos Todo, todo, todo Todo Viene en estos libros Y ya por último Tenemos lo que Es Igual Un libro de Lord De De Diablo El libro de Tirael El cual viene Escrito En forma Como si Tirael Estuviera escribiendo En su diario Lo cual se hizo Muy fregón O sea Es un libro De Es una mezcla Entre Libro de Lord Y Y Y novela Lo cual está Muy chido El papel El papel Este Tiene Tiene detalles Están en papel Para hacer lo que Parezca viejo La tinta Que se usa Es dorada Muy chido Arte Por todos lados Como pueden ver El más mínimo detalle Tiene arte Todas las hojas Vienen detalladas Arte muy Muy chido Como pueden ver Te explica Para los que Se quedaron con la duda De que pasó Con la Con la Black Soulstone Después del 3 Aquí lo explican Inmediatamente al principio Lo cual es bastante lógico Y te explica Que es lo que Tirael Tiene planeado hacer Con la piedra Y especialmente Lo que pasó Con Tirael Después del 3 Y con el Consejo de Ángeles Y lo que ha pasado Últimamente en el cielo Muy muy chido Vienen eventos Desde Antes del Diablo 1 Explicados Desde otro punto de vista Desde el punto de vista De Tirael De hecho Desde la primera guerra Viene Explicado Desde el punto de vista De Tirael Que esto es prácticamente Nuevo Muy muy chido Y al final Este viene Un Viene Un Un Glosario De lo que son Este Las facciones Dentro del mundo De Diablo 2 Por ejemplo Aquí tenemos El consorcio Del De mercaderes Bien explicado Sacarum Lasir Viene Muy muy Explicado Viene Quienes son Sus líderes Cuales son Sus Sus afiliaciones El numero De miembros Detalles Que uno Como Como Nerdo Del Universo Del Diablo Le encantan Estas cosas Muy Muy chido A los Recomances Paladins Paladins Rogues Patriarcas Que muchas De estas Facciones Las mencionan En las novelas En juegos Las mencionan Ahí de vez en cuando Que no Pues que si Que los bárbaros Siempre han estado Aquí Pero aquí Te explican Por qué El de los bárbaros Han estado Ahí Cuál es su misión Muy muy chido Y no solo De las facciones Sino también De las facciones Dentro del Del cielo Y del infierno Cuál está Muy 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 fregón Como pueden ver Ahí viene la firma De Israel Con su sello Y por último Como bonus Traen Un arte Acá muy Fregón El El primer Este Libro Del Lorde Diablo También lo traía Es el El libro De Cain Si lo pueden Conseguir También está Muy chido Como pueden ver Es un árbol Que Toma Los principales Personajes De la saga Se podría decir Que es un árbol De los afectados Por la influencia De Diablo Lo cual No No creo Que nadie quiera Forpendecer Este grupo Ahí está Muy Muy chido El arte Y también Esta cosa Está enorme Está muy chida Creo que Lo voy a mandar A marcar Aunque debo Escoge De cuál lado Ambos Los están Muy chidos Pero bueno Eso es todo Ahora si Nos vemos Después Que es un árbol